Esta obra contribuye al desarrollo de la provincia de Islay. Ya no habrá más llanes, ya no habrá más súplicas. Hoy ya tienen señores su resustura que tanto han soñado. Esta es una de las obras más importantes para el desarrollo de la educación universitaria en nuestra provincia de Islay, para hacerles partícipes de nuestra gran alegría y anhelo de haber cumplido el sueño de nuestros hijos. Siempre añoramos una universidad en Guayendo y se ha hecho realidad. Siempre nosotros como empresa privada creemos en este mecanismo de obras por impuestos. Es un mecanismo maravilloso para llevar obras a cabo en beneficio de la sociedad y que se requieren no dentro de unos años, sino ahora. Seguiremos en esto, seguiremos comprometidos con la educación en la provincia de Islay. Nosotros ya hemos estado conversando con el rector. Igualmente sigue el compromiso de tener algunos terrenos para que pueda seguir ampliando. Simplemente en beneficio de todos. Estamos convencidos nosotros que la academia tiene que trabajar en alianza estratégica con las instituciones del propio Estado, con la empresa privada responsable y con las instituciones de la sociedad civil. Y hoy, gracias a esa alianza, CONTISUR estaba poniendo a disposición, y no solo de los jóvenes, no solo de los estudiantes de la provincia de Islay, sino también de toda la población. Vamos a trasladar nuestros programas de responsabilidad social, vinculados, por ejemplo, a alfabetización digital. Y ahora pondremos a disposición nuestros equipamientos, nuestros programas de informática, de sistemas, el centro de idiomas. Vamos también a trasladar el funcionamiento del centro preuniversitario. Decirles a las autoridades de la provincia de Islay, a nuestros jóvenes estudiantes, a nuestros jóvenes futuros agustinos, agustinas, y también a nuestros padres de familia, de que la universidad siempre va a estar atento para poder atender las demandas que ustedes teniendo. Porque en eso estamos comprometidos nosotros. A nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a nombre de sus autoridades, declaramos inaugurado esta infraestructura y equipamiento y ponemos a disposición de la población de la provincia de Islay. Muchas gracias.